¿Cuál es la oportunidad entre nosotros? Y afrontarlo con la importancia que tiene este partido pero tampoco obsesionarnos con ello Pues va a ser muy duro pero yo tengo buenas sensaciones, ojalá luego no me traicionen pero que va a ser muy trabajado y vamos a tener la recompensa esa que llevamos tanto tiempo esperando Gracias por el apoyo que hemos recibido durante estos días y en todo momento siempre que hemos jugado por España han respondido bien Y a ver si hay la suerte, bueno es que es una buena hora para ver el partido así que confíen en nosotras pero que necesitamos su apoyo, aunque sea de la distancia le sentiremos cerca